Esta semana nos enfocaremos en el estudio del modelo de la competencia perfecta a través de dos componentes básicos en la economía, la oferta y la demanda. Este modelo pone de manifiesto la realidad de nuestro mundo, los recursos son limitados y la necesidad social es ilimitada. Por eso es que, para las decisiones que se tomen a futuro, en un medio ambiente sobresaturado, será fundamental la participación democrática de una ciudadanía informada. Hay que asegurarnos que las medidas económicas beneficien realmente al pueblo y no a la concentración de riquezas, concentración de los mismos que nos llevaron hasta este punto. Sean bienvenidas y bienvenidos a nuestra tercera semana llamada Oferta y Demanda. ¡Gracias!